La ministra de Economía, María Luisa Ayem, dio a conocer que espera dar facilidades de trámites a inversionistas extranjeros y nacionales con el objetivo de fortalecer la economía salvadoreña. Se espera que con este tipo de medidas se pueda proveer de oportunidades de empleo en las diferentes zonas del territorio nacional. Vamos a trabajar muy duro de la mano del sector privado para aumentar la inversión tanto extranjera como local. Y las exportaciones. Creemos que es necesaria estas condiciones para poder tener un crecimiento económico en donde haya empleo para nuestra gente salvadoreña. Queremos aprovechar también todos los tratados de libre comercio que ya se han firmado, todos los esfuerzos que se han puesto en una integración centroamericana.